Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Cubo de Rubik Eh, Tomate, ¿qué haces? Estoy concentrado ¿Intentas resolver el cubo de Rubik? Sí, no me distraigas ¿Pero sabes resolverlo? Sí, sé resolverlo, pero necesito concentración Pero no sabías, ¿cómo has aprendido? Tutoriales El Tigre Mágico Hola, soy El Tigre Mágico y esto es Tutoriales con El Tigre Mágico Hoy aprenderemos a resolver un cubo de Rubik Me he memorizado todos los algoritmos básicos, pero lían un poco Y los estoy repasando mentalmente antes de empezar para asegurarme de no confundirme Y por eso necesito concentración ¿Ah, va por algoritmos? ¿Repitiéndolos varias veces el cubo se resuelve solo? No, de esa manera se haría infinitamente lento Se trata de ir encajando cada pieza donde toca basándote en los colores de las otras piezas Y los algoritmos sirven para no deshacer lo que ya lleves hecho al colocar ciertas piezas concretas Hay que saber cuándo aplicar cada algoritmo y usar el que corresponda según la situación que te encuentres ¿Y es difícil? ¿Se tarda mucho en hacer eso? Al principio cuesta aprenderlos, pero cuando ya te lo sabes el cubo puede resolverse rápido El récord mundial son menos de 5 segundos ¿Qué? ¿Existe alguien capaz de resolver ese cubo en menos de 5 segundos? Sí, seguramente es chino, pero sí ¿Y tú podrías? No, de eso nada, para resolverlo tan rápido hace falta aprenderse como 200 algoritmos Yo soy principiante, me he aprendido los algoritmos básicos, que son 5 Con eso puedo resolver el cubo en unos 2 minutos A ver, resuélvelo en 2 minutos Vale, va, lo resolveré en 2 minutos Ya está, resuelto, y me ha sobrado medio minuto ¿Eres daltónico, verdad? Sí